Liturgia de las Horas Vísperas, Miércoles de Ceniza Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Heme, Señor, a tus divinas plantas, baja la frente y de rubor cubierta, porque mis culpas son tales y tantas, que tengo miedo a tus miradas santas, y el pecho mío a respirar no acierta. Mas hay que renunciar la lumbre hermosa de esos divinos regalados ojos, es condenarme a noche tenebrosa, y esa noche es horrible, es espantosa, para el que gime ante tus pies de enojos. Dame licencia ya, Padre adorado, para mirarte y moderar mi miedo, mas no te muestres de esplendor cercado. Muéstrate, Padre mío, en cruz clavado, porque solo en la cruz mirarte puedo. Amén. Salmo 138 Primera parte Antífona Señor, tu saber me sobrepasa Señor, tu me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. Me envuelves por doquier, me cubres con tu mano. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará a tu izquierda, tu diestra llegará hasta mí. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tu saber me sobrepasa. Salmo 138, segunda parte. Antífona. Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su conducta. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has formado portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando, y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mis acciones, se escribían todas en tu libro. Calculados estaban mis días antes que llegara el primero. ¡Qué incomparables encuentro tus designios, Dios mío! ¡Qué inmenso es su conjunto! Si me pongo a contarlos, son más que arena. Si los doy por terminados, aún me quedas tú. Señor, sondeame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su conducta. Cántico de Colosenses, capítulo 1 Antífono Todo fue creado por Él y para Él. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue creado por Él y para Él. Lectura breve, Filipenses capítulo 2 Trabajen por su salvación, con respeto y seriedad, porque es Dios el que obra en ustedes, haciendo que quieran y obren movidos por lo que a Él le agrada. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Responsorio breve Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico Antífona Cuando des limosna Que no sepa tu mano izquierda Lo que hace tu derecha Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuando des limosna Que no sepa tu mano izquierda Lo que hace tu derecha Preces Demos gracias a Dios Padre Que estableció en la sangre de Cristo Una alianza nueva Y eterna con su pueblo Y la renueva en el sacramento del altar Y supliquémosle diciendo Bendice Señor a tu pueblo Dirige Señor el sentir de los pueblos Y la mente de sus gobernantes Por los caminos de tu voluntad Para que procuren con empeño El bien común Bendice Señor a tu pueblo Aumenta el fervor de aquellos Que habiéndolo dejado todo Siguieron a Cristo Para que su vida sea luz Para los hombres Y claro testimonio De la santidad de tu iglesia Bendice Señor a tu pueblo Tú que creaste a todos los hombres A imagen tuya Haz que sintamos horror De las injusticias y desigualdades Entre los hombres Bendice Señor a tu pueblo Llama a tu amistad Y a tu verdad A los que viven alejados de ti Y a nosotros Enséñanos Cómo podemos ayudarlos Bendice Señor a tu pueblo Admite a los difuntos En tu gloria Para que te alaben eternamente Bendice Señor A tu pueblo Ya que por Jesucristo Somos hijos de Dios Digamos confiados A nuestro Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Al empezar esta cuaresma Te pedimos Señor Que nos des un verdadero Espíritu de conversión Así la austeridad De la penitencia De estos días Nos servirá de ayuda En nuestra lucha Contra el espíritu del mal Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén 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 Amén